Descarta el secretario de gobierno en el estado que las cárceles de Quintana Roo sean un polvorín o bombas de tiempo, sobre todo la del municipio de Benito Juárez, donde reconoció se han presentado algunos problemas, pero es demasiado aventurado que se les califique como bombas de tiempo. No, no es muy aventurado, bomba de tiempo no, ni polvorín, simplemente nosotros estamos cumpliendo con los protocolos en una cárcel que tiene un sobrecupo por razones diversas, pero bueno, no es un polvorín. Explicó que una de las principales razones es el hacinamiento que existe en la cárcel municipal de Cancún. Tiene una sobrepoblación, o sea, el cupo para el cual fue construida está rebasado y se debe, de hecho se debe haber factores, entre otros, el que hay presos del orden federal, desde luego hay presos del orden común, pero como no hay donde llevarlos, están ahí, desafortunadamente eso es un hecho. Pero bueno, es una cárcel de mediana seguridad y estamos nosotros, como hubiera un estado, cumpliendo los protocolos necesarios para que se evitara. No obstante, dijo, se buscan recursos para la construcción de un centro de readaptación social en Cancún, donde incluso ya se tiene el predio a las afueras de la ciudad, pero se gestiona el recurso para poder culminar con el hacinamiento de la penitenciaría de Cancún. Para Notivisión, Claudia Martín.